Las historias nos encantan. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la parte del negocio? Hay algunas personas que están conectados que no les he platicado acerca de mí. Déjenme les cuento súper rápido. Mi nombre es Mauricio Gustamante. De profesión soy ingeniero en sistemas computacionales. Me encanta la tecnología, me encantan los números, la solución de problemas, pero me di cuenta de que también me encanta viajar. Y desgraciadamente, hasta que estaba en la carrera, me di cuenta de que los ingenieros no viajan. No viajamos los ingenieros, y menos los ingenieros en sistemas. Lo más cercano que tenemos a un bronceado es la luz del monitor que nos va pegando y nos va haciendo cada vez más pálidos. Y me di cuenta de esto. Salí al mundo laboral pensando que ahí se iban a componer las cosas. Y no, me di cuenta que yo había sido educado para recibir órdenes de alguien más. Literalmente. Mi jefe, cuando yo trabajaba en una transnacional, me decía a qué hora comía, a qué hora me fuera para mi casa, incluso a qué hora me levantaba de mi cama para llegar a trabajar. Y esas fueron las cosas que no me gustó acerca del empleo. Yo sé que hay gente que está muy feliz con ese sistema, pero a mí no me funcionó. Cuando Pau me presenta a Usana, y veo todas las posibilidades que se abren así ante mis ojos, y veo que puedo tener yo la decisión de a qué hora me paro, a qué hora trabajo, a qué hora, cuándo me voy de vacaciones. Y es más, me puedo ir de vacaciones sin tener fecha de regreso. Eso me encantó. Se abren todas las posibilidades ante los seres humanos de poder vivir una vida que realmente te apasiona, y es allá hacia donde me dirijo el día de hoy. Estoy trabajando todos los días para construir eso para mí y para mi familia. Y es lo que voy a compartir el día de hoy, darles una herramienta de cómo ustedes también lo pueden lograr. ¿Va? Y entonces, vamos a empezar. ¿Qué les parece? ¿A quién les gustan las historias? Vamos a empezar con un pequeño ejemplo. ¿Les late? Voy a, no sé, ¿está activo el chat? Para ver si les pregunto cosas. Sí, el chat sí, pero no, los tengo todos silenciados. Está perfecto. Ok, entonces, ahí los vamos a poner a escribir en el chat, ok, para que se pongan muy vivos. Les quiero platicar, fíjense que, no sé, a lo mejor muchos saben, que la familia de, por parte de mi mamá, es de Yucatán. Y a mí me encanta toda la parte de la selva, los cenotes, las cuevas, los jaguares. De hecho, el jaguar es mi animal favorito. Y en alguna oportunidad, escuché esta historia de una familia de jaguares que iban por la selva, papá jaguar, mamá jaguar y el bebé jaguar. Y entonces van ahí enseñándole a su hijo cómo cazar, porque los jaguars son los mejores cazadores del universo. El jaguar es el verdadero rey de la selva. Aunque la mercadotecnia dice que es el león, el león ni en la selva vive. Pero bueno, el jaguar es el auténtico rey de la selva y va la familia, va la familia ahí en la selva y de repente el bebé jaguar se cae. Se cae por allá en un barranco y entonces el papá jaguar y la mamá jaguar hacen lo que cualquier jaguar haría con su bebecito, que es dejarlo solo. Y se regresaron a su cueva y dejaron al bebé. Dijeron, él tiene que aprender a volver, él tiene que salir de ese problema, tiene que enfrentar el reto. Pero ¿qué creen que pasó? Le pasó al bebé jaguar lo peor que le puede pasar a un bebé jaguar en el mundo. ¿Saben qué es? ¿Qué creen? Pónganlo ahí en el chat. ¿Qué creen que le haya pasado al pobre baby jaguar? No se murió, no se perdió. Lo que le pasó fue que se encontró un grupo de borregos. No, no lo cazaron, Astrid. Gracias por participar ahí en el chat, me gusta que escriban cosas. Pero no, no lo cazaron. Se encontró con un grupo de borregos. Y entonces ya ven que luego hay mamíferos que adoptan crías de otras especies. Pues resulta que ahí se les pegó el bebé jaguar con los borregos, ¿no? Y de repente estaban ahí conviviendo y el jaguar quería rugir y el borrego le decía, no, 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 aquí no se ruge. Se dice, ve, no se ruge, se dice, ve, ¿no? Y el jaguarcito así como que, pues yo eso nunca lo he oído, pero pues ahora sí que todos dicen eso. Así es que empezaba el jaguar. Ve, ve, ándale, sí, muy bien, muy bien, ¿no? Y luego se dio cuenta de otras cosas. Esos animales esponjocitos tenían horarios para todo. Como habían sido acostumbrados a ser pastoreados, pues tenían horario para ir a comer, tenían horario para ir a beber, tenían horario para irse a dormir aunque no tuvieran sueño, tenían horario para ir al baño, etc. Y entonces el jaguar se empezó a hacer como estos borregos. Por eso fue lo peor que le pudo haber pasado al jaguar. Pasaron días y días y días y ese jaguar ya empezaba a hacer, ve, ¿no? Ya no rugía, ya tenía horarios para todo. Y el papá y mamá jaguar en su cueva decían, oye, como que este ya no regresó, ¿no? Vamos a ver qué está pasando con él. Y fueron a buscar a su hijo y lo encontraron que ya había sido, digamos, domesticado, ¿no? Por sus amigos borregos. Y entonces el jaguar lo ve ahí, el papá, y lo único que hizo es pegar un rugido de esos que te chinan la piel en la selva. Y el bebé sintió como que le volvía el alma al cuerpo, ¿no? Sintió su verdadera naturaleza que se movía ahí y que quería salir porque sabía que no estaba bien tener horarios para toda la cosa y comer pastillas y esas cosas. Él sabía que eso no era parte de su naturaleza. Y entonces ese rugido del papá jaguar lo despertó y lo hizo volver otra vez, ¿no? A surgir su naturaleza y todos los hábitos que tenía, lo recupera. Y esa historia me encanta. ¿Por qué me encanta esa historia? Porque es exactamente lo que nos pasa a nosotros. ¿Sí o no? Crecemos muchas veces en sociedades donde nos dan horarios para todo y nada se cuestiona. Y tú tienes que hacer esto porque eso es lo que te hace todo mundo y se nos permea. Si yo hubiera empezado con esto, se hubiera sido algo muy aburrido. Es mucho mejor contarles la historia del baby jaguar que directamente irme a las características de lo que sucede en la sociedad y en nuestros tiempos. Es por eso que es tan importante saber contar historias. Porque es la mejor forma de compartir información. Es la mejor. Si no fuera así, el libro más vendido en toda la historia de la humanidad no sería un compendio de historias. Pónganme en el chat cuál es el libro más vendido en la historia de la humanidad. Más leído y más vendido y más todo. ¿Cuál es? La Biblia. Exactamente. ¿Y qué es la Biblia? ¿Una guía paso a paso de cómo ganarse el cielo? No, es un código de comportamiento tampoco. Es un grupo de historias que comparten y pasan conocimiento a las personas. Entonces vamos a aprender el día de hoy cómo contar la historia. Pero aquí luego se viene una pregunta interesante. Y es, ¿tú conoces tu historia? Eso es algo que a mí me causa asombro porque a mí me tuvieron que enseñar a contar mi historia. Como si no fuera algo natural, ¿no? Que yo estoy contando mi historia. Me tuvieron que enseñar porque es muy poco lo que nos conocemos. Y si tú no conoces tu historia, tu familia no conoce tu historia. Tus amigos no conocen tu historia. No saben por qué estás luchando todos los días y por qué estás haciendo lo que estás haciendo el día de hoy. Es por eso que es tan importante aprender a contar tu historia. Como les decía, es la mejor manera de compartir información. Ahora sí, vamos al cómo lo vamos a hacer. Ya vimos por qué hay que saber contar historias. Ahora vámonos directo al, ok, cómo lo vamos a hacer. Las historias, tu historia debe de tener cuatro. Cuatro partes, ¿ok? Cuatro partes muy bien definidas. La primera son tus antecedentes. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? ¿Ok? Esos son tus antecedentes. Yo, por ejemplo, soy ingeniero en sistemas computacionales. Vengo de una familia que viene de dos partes del país. Llegamos aquí a Querétaro, etc. Esos son los antecedentes. Cada uno de nosotros tiene antecedentes. Habrá médicos, habrá amas de casa, habrá ingenieros, habrá de todo. Pero eso es importante compartir los antecedentes. El punto número dos es lo que no te gustaba de tus antecedentes. Lo que no te gustaba de esos antecedentes. Yo, por ejemplo, a mí, lo que no me gustaba de la ingeniería era que yo fui educado para obedecer. Para que alguien más decidiera mi vida por mí. Y literal. De hecho, salí yo a decir, oigan, ¿quién quiere decirme qué hacer en la vida? Eso salí de la universidad. A ver qué empresa me ponía alguien que me dijera qué era lo que tenía que hacer. Ese es lo que no me gustaba. El punto número tres es cuál fue la solución que encontraste. ¿Ok? Para resolver eso que no te gustaba. Ese es el punto número tres. Y el punto número cuatro es qué resultados esperas obtener. ¿Ok? Eso es súper importante. Los resultados, mucha gente dice, oye, es que no tengo los resultados ahorita como para contar una historia así impactante o impresionante, ¿no? Y no es eso. A la gente le importa más hacia dónde vas que lo que has logrado hasta el día de hoy. Saber que eres un tren en marcha y que se dirige a un lugar donde él quiere ir, pues se va a subir a tu tren. ¿Ok? Es mucho más importante saber hacia dónde vas que los resultados que tienes en este punto. Entonces, esto funciona incluso si el día de hoy decidiste que vas a hacer Usana. ¿Ok? Esas son las cuatro partes de una historia. Entonces, quiero hacer un... No sé si se puede, Pau, que le demos a alguien el micrófono para que con estos cuatro puntos alguien nos comparta su historia en un minutito. Así súper rápido. Listo. Ya cualquiera puede levantar la mano y poner su micro. Súper. Vamos a compartir, ¿sale? ¿Quién quiere contar su historia con estas cuatro partes? Ahí está, Astri. Te escuchamos. Prende tu micro. Listo. A ver cómo... A ver si paso la prueba de fuego. Dale. Listo. Bueno, soy administradora de empresas con especialización en gerencia de proyectos. La razón por la que no se me sentía feliz con mi vida es, primero, porque llegué a un país donde no llegué tan joven, entonces tenía que buscar dos situaciones y era, ¿cómo me voy a pensionar y cómo me quiero pensionar? Y segundo, hace 10 años tuvimos un accidente con mi hija y a raíz de eso ella desarrolló fibromagia. Cuando ya se la diagnosticaron, los medicamentos que se utilizan para la fibromagia son químicos que afectan el cerebro y yo no quería eso para mi hija. Entonces, empecé a buscar la solución para esos dos problemas, pero mi prioridad era la de mi hija porque iba conmigo, entonces pues soy parcialmente responsable por lo que le haya sucedido. Hace tres años encontré Usana y desde ese momento empezamos a utilizar los suplementos. Ella en este momento tiene la posibilidad de tener su vida de manera regular. La fibromagia es una enfermedad que se caracteriza por dolor generalizado en el cuerpo y en muchas personas es inhabilitante. Ella puede desarrollar su vida normal y para mí eso es un gana-gana y personalmente en este momento estoy desarrollando la segunda parte que es el negocio porque independiente de que tenga o no tenga un empleo, no puedo esperar a que un empleo me vaya a dar la parte de mi pensión cuando yo ya no voy a tener la capacidad para trabajar. Por esa razón escogí esto y por eso tengo la certeza de que estoy donde debo estar. Súper Astrid, súper buena tu historia. Muchas, ayúdenos a darle unos aplausos a Astrid por compartir su historia. Muchas felicidades. Está padrísimo. Se notó muy bien las cuatro partes de la historia. Ok, eso está súper bueno. Ahora quiero hacerles una pregunta. Quiero que me pongan en el chat un número del 1 al 4. ¿Cuál creen ustedes que es la parte más importante de esas cuatro? ¿Cuál es la más importante? Ok, ya tenemos uno por ahí. La 2, la 4, la 3, la 4, la 3, 4. Ok, la mayoría... ¿Puede ser más de una? Perdóname, ¿puede ser más de una? No, una nada más tenemos que escoger. Ok. Ok, ahí ya tenemos casi nadie, de hecho nadie puso el 1. Ok, hay algunos 2 y la mayoría tenemos 3 o 4. Ok, ahí les va. Piensa en... ¿Quién ha visto la película de... En busca de la felicidad? Yo. Hay varios. Muchos, ¿no? ¿Se les hace una película buena? ¿Les gusta? Está... Ahí. Algo pasó aquí, no importa. Ahorita volvemos al... Es una película muy buena. ¿Ok? Pero, si se fijan, si hubiera sido una película acerca de un cuate que va a pedir un trabajo, se lo dan y le empieza a ir muy bien en la vida y se acabó la película, hubiera sido la película más aburrida de la historia. Lo que conecta con esa película, ¿qué es? Lo que atrapa a la gente. ¿Qué es? Si alguien quiere prender el micro o aquí en el chat. El problema. El problema. La lucha, lo que logra. Ya están poniendo acá, ¿no? El problema. Exacto. A la gente le inspira los héroes, pero un héroe se prueba en la batalla, ¿cierto? Imagínate qué aburrida hubiera sido la película que no le hubiera pasado nada al cuate y ya de repente le fue súper bien en la historia. A la gente nos gusta escuchar y creamos conexiones cuando la gente nos comparte los retos que han pasado, los problemas que han enfrentado. Eso nos inspira. ¿Ok? Si tú solamente, imagínate cómo sería contar tu historia si solamente platicaras el punto número 3 y el punto número 4. ¿No? Es decir, ¿qué solución viste en Usana y hacia dónde vas? Y entonces te la pasas contándole la historia a la gente, tu historia a la gente. Uy, encontré un proyecto maravilloso y en dos años, mira, me hago oro y a vivir a Bali, papá. ¿Ok? Imagínate que eso se lo dices y se lo dices a la gente. La gente va a hacer así como que, ¿y este cuate qué le pasa? ¿No? ¿Y sabes qué es lo peor? Que la mayoría de personas que hace mercadeo en red, ese es el método que utiliza. Por eso es incómodo, ¿no? Si no lo haces de manera profesional, es algo incómodo porque la gente no entiende por qué le estás diciendo lo que estás diciendo. No hay una conexión y la conexión se hace en el punto número 2. Cuando tú te abres, te presentas vulnerable y le muestras a la gente cuáles han sido tus luchas, cuáles han sido tus problemas, qué retos has atravesado o estás atravesando el día de hoy. E incluso hay gente que cuenta también su historia que la persona que lo escucha dice, yo te quiero ayudar a resolver eso que estás, que estás atravesando. O también te puede decir, oye, exactamente por ese problema que tú pasaste, yo también pasé. O estoy pasando y tú ya viste la solución, entonces quiero que me la compartas. Por eso es tan importante hacer énfasis en el punto número 2. Si contamos el 3 y 4 solos, no va a haber conexión. Pero si los contamos después del 1 y del 2, la gente va a estar, cuéntame más. Quiero saber de qué se trata porque yo también quiero ir para allá. Yo también quiero o prevenir los problemas por los que tú pasaste, o estoy pasando por los mismos problemas, o ya pasé y quiero saber la solución. Si me siguen, pongan en el chat sí. Perfecto. Perfecto. Súper. Entonces vamos para adelante. ¿En qué momento se cuenta la historia? ¿En qué momento vamos a contar nuestra historia? ¿Lo hacemos cuando está firmando el prospecto? ¿Cuándo? Cuando acabamos de conocer a una persona en la calle y, oye, ¿te voy a contar mi historia? ¿O en qué momento? ¿En qué momento del proceso de estar buscando nuevos socios para nuestra organización? Cuando te preguntan a qué te dedicas, cuando ya tienes una relación con la persona, cuando te preguntan a qué te dedicas. Ok, ahí te va. Es justo previo a la presentación. La historia es justo en el momento antes de la presentación. Ok. La parte A de la presentación es contar tú tu historia. La parte B es mostrar la presentación. ¿Vale? Entonces, tú conoces a alguien, ¿no? Ya lo conoces, lo tienes en tu lista. ¿Quién tiene lista de contactos escrita? Muy bien. Ok. Cuando dices, ok, voy a platicar con Lupita. ¿No? Ya está prospectada. Ya sé cuál puede ser su necesidad. Ya sé para qué la voy a invitar. Oye, Lupita, quiero que veas, fíjate que pensé en ti porque eres una persona de tales características y creo que a ti te podría ayudar mi proyecto en tal cosa. ¿Le quieres echar un ojo? Sí, dice Lupita. Ok. Ya sacas la cita. Y ahora sí, ya que están sentados o están atrás en el Zoom, vas a contar tu historia. Porque lo que quieres hacer es crear la conexión antes de que vea todo lo que es Susana. La gente siempre se hace una pregunta cuando alguien les propone algo. Ok. Siempre, siempre, siempre. ¿Saben cuál es esa pregunta? A ver, ¿alguien puso por aquí? Exacto. Ya pusieron en el chat. ¿Y yo qué gano? Ok. Muy bien. Siempre se hace la pregunta. ¿Y yo qué gano? ¿No? A lo mejor no se la hace conscientemente, pero inconscientemente sí se hacen esa pregunta. Ok. Yo te voy a escuchar, pero ¿y a mí qué me va a dar esto? Ok. Cuando tú cuentas correctamente la pregunta, perdón, tu historia, haces esa conexión y ya sabe por qué va a escuchar el resto. ¿Por qué tiene que escuchar acerca de las tendencias económicas? ¿Por qué tiene que escuchar del doctor Mayron Wentz, de los productos, del plan de compensación? Eso ya los, ya sabe. Ok. Ya tiene un sentido lo que está escuchando. ¿Va? Entonces quería acotar muy bien este punto porque no había quedado claro de en qué momento vamos a contar la historia. Ahora, quiero que alguien prenda su micrófono y nos va a contar su historia, pero solamente el punto 3 y el punto 4. Ok. ¿Quién quiere? Ojo. Este. Ojo. Fíjense. Esto es curioso porque vamos a tener que contarle la historia a todo mundo. ¿Cierto? No vinieron aquí a aprender a contar su historia para guardárselas ustedes y hasta ahí quedó. Van a tener que romper el miedo de platicar su historia. Ojo. Y aparte, entre más la vayan contando, más cómodos se van a sentir. Ya lo verán. ¿No? Y se van a ir soltando más y al rato van a estar formadas en la fila del banco queriéndole contar su historia a todo mundo. Ya lo verán. Pero bueno, entonces, Astrid. Ok. ¿Fuiste la única valiente que levantó la mano? Vas. Cuéntanos. Solamente el 3 y el 4. Te escuchamos. Imagínate que encontré Usana y comenzamos a utilizar los productos. Y nos parecieron fenomenales. Y nos ha servido para mejorar nuestra salud. Y ya mi hija pues no tiene los mismos síntomas que de la fibromalgia. Y definitivamente aquí me quedo. Y si lo veo también de la parte de negocio, es excelente por los beneficios. Y me gustaría que tú estuvieras también aquí conmigo porque esto es fantástico. Gracias, Astrid. Ok. Vamos a darle un aplauso a Astrid por participar aquí. Muy bien. ¿Cómo sintieron eso que nos platicó Astrid? ¿Cómo lo sintieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué observaciones pueden hacer? Fíjate. Power dice, le falta carnita. Exacto. Se siente que algo falta, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Falta la conexión. Faltó historia. ¿Ok? ¿Cómo se va a sentir la gente? Exacto. Le faltó el sentimiento. Aunque ella estaba emocionada. Por supuesto que estaba emocionada. Pero hubo algo como que algo faltó. ¿No? Ahí Maritrini nos comenta de dónde viene. ¿Ok? Es José Luis Ortiz. Fíjense este comentario. Es como llegar al cine pasada la mitad de la película. No entiendes qué onda. ¿Va? Buenísimo. Y fíjate lo que dice Laura. Que no se interesó mucho en el otro. Solo lo que ella quiere. ¿Va? Entonces, y la gente es así como que, wow, 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 ¿no? Hazte un poquito para atrás. No quiero escuchar que esta, como que algo me quiere, me quiere vender algo, me quiere hacer algo. Pero no entiendo qué, ni qué va a ser para mí. No hay conexión. Si te fijas, es la misma historia. Tres, el punto tres y cuatro. Pero se brinca la conexión. Es clave. Si no, la gente, lo único que va a hacer es, cierra. ¿Ok? Esto de la historia es cuestión de práctica. Hay que decirlo. Una y otra y otra vez. Yo les recomiendo y les voy a dejar una tarea. Van a escoger de la, es más, del chat del que tenemos de Rogue. Van a escoger del chat alguien que no conozcan. ¿Ok? Alguien que no conozca. Y le van a escribir. Oye, quiero contarte mi historia. Y le vas a mandar, y si te dice que sí, le vas a mandar un audio. Y le vas a permitir que él te cuente su historia. ¿Vale? Porque lo vas a tener que practicar. Una y otra y otra vez. Yo escuchaba a Eric Worley que dice que un médico estudia y se prepara 18 mil horas. Para ser médico. Y nosotros queremos cambiar nuestra vida y el futuro de nuestras familias. Pero no le damos ni siquiera una hora semanal a nuestra capacitación. Es como contradictorio, ¿no? Entonces, vamos a practicar y vamos a hacerlo una y otra y otra vez. Entonces, ya saben su tarea. ¿Vale? Ahora, antes de pasar aquí a las gracias. Como les platicaba hace unos momentos, también es muy importante que nosotros sepamos cuál es nuestra historia. Esto también te va a ayudar a que lo aclares aquí y lo aclares acá. Mucha gente... ¿Quién le ha pasado que dice, es que mi familia no me apoya? ¿En Luzana? ¿Ok? ¿Ok? Seguramente, seguramente no conocen tu historia. Y aunque sean tu familia. ¿Ok? Poca gente puede llegar a saber por lo que has pasado. ¿Cuáles son tus retos? ¿Cómo lo has enfrentado? ¿Y hacia dónde quieres ir? Es decir, cuando te hagas muy bueno contando tu historia, te apuesto que por lo menos tu familia, si no te ayuda, va a respetar la decisión que tomaste. ¿Ok? Si la gente te dice, no, no hagas eso. No, y no... Y está faltando el respeto a la decisión que tomaste, seguramente no saben cuál es tu historia. ¿Ok? Tenemos más comunicación en el chat. Eso me gusta. Así es. Podemos empezar contando la historia a tu familia. Exactamente. Todo el mundo debe... Tu círculo cálido debe conocer tu historia. Tu familia y tus amigos cercanos. Eso puede ser una excelente práctica. A todos, repásales. Aunque ya sepan de Luzana, aunque ya estén tomándose las malteadas, vas a hacer el ejercicio con ellos. El chiste es que tú te hagas muy bueno contando tu historia. ¿Ok? Necesitamos a alguien que cuente ahora sí la historia, pero haciendo también énfasis en el número dos. ¿Ok? Y le vamos a dar exactamente dos minutos para hablar con... Aquí se los voy a poner con... ¿Quién quiere? ¿Quién quiere pasar? Como maestro de escuela, ¿no? Aquí voy poniendo yo el cronómetro. Los dos minutos no es para que alguien... Digo, para... En lo que alguien se anima, no es... Ya que estén animados. Órale. Aquí, dos minutos. ¿A partir de los puntos? ¿Ya hubo alguien? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo, yo la cuento. Órale, Maritrini. Tienes dos minutos para contar tu historia. Así que adelante. ¿A partir de los puntos o todo? Todo completito. ¿Quién fue? Quiero platicarles mi historia. Cuando yo empecé a estudiar... Cuando yo empecé a estudiar y seleccionar una carrera profesional... Pero por falta de recursos, estudié en la voluntad pública. Tenía que estudiar y tenía que trabajar al mismo tiempo. Mi mamá se quedó sola y nosotros perdimos a mi papá cuando yo apenas tenía dos años. Entonces, a muy corta edad yo tuve que trabajar y darle a mi mamá con todos los gastos. Cuando yo ya tuve mi título, trabajé en gobierno de Estado por más de 20 años. Y en diferentes áreas del área federal y del área estatal. Cuando yo me salí de trabajar empleada, porque en el último sesgo que me tocó trabajar, hubo ciertos movimientos que a mí no me quitaron el puesto, no me rieron, pero sí me bajaron mis percepciones. Entonces, me tocó enseñar a la persona que entró a trabajar en mi hogar. Yo me quedé como su asesor, pero con menos ingresos. Fue algo que nos gustó, fue algo que yo no estaba buscando. Y fue un buen pretexto para yo empezar a emprender. Era algo que yo tenía de día. Tiempo atrás, que yo quería hacer algo diferente a lo que yo estaba haciendo. Y para esto yo necesitaba tener dinero, juntar los recursos suficientes y no financiar en ese momento mi trabajo. Y lo que hice fue juntar dinero. Yo ya venía trabajando, vendiendo cosas en la cajuela de mi carro. Zapatos, bolsa, perfume y eso, ¿no? Para cuando ya decidí salirme, yo ya había puesto la tienda. Fue mi primer invento. Una tienda formal. Nos fue muy bien. Abrimos otras dos tiendas. Y al poco tiempo nos dieron la oportunidad de abrir una subdistribución de telefonía celular. Nos fue muy bien en los dos aspectos. Pero en ese tiempo también estaban en su apogeo los bolsas, sal y ese tipo de cosas. El caso es que en nuestros negocios, viento en popa, se nos vinieron para abajo, así como una bola de nieve. Y caímos en balcarrota. Si de por sí ya cuando yo era empleada, tenía mi salud muy deteriorada. Con todo lo que pasó con mis negocios, con lo de la banca, mi salud colapsó. Y buscando la oportunidad que yo estaba esperando sin encontrarla. Cuando a mí me empezaron a presentar oportunidades en mercadeo en red, yo no sabía qué era. Yo tenía un tipo de emprendimiento y no me decidía. Pero llegaron y me presentaron a Usana. Cuando me presentaron a Usana, yo me quedé así como que no era para mí eso todavía. No estaba yo capacitada para hacer ese tipo de negocio. Entonces, analizándolo y viéndolo, dije, de aquí soy. Voy a entrar. No tenía dinero. No tenía cómo empezar. Pedí prestado. Porque en el análisis que yo hice, vi que era algo diferente y que me veía todo diferente. Entonces, me decidí. Entré en el derecho a hacer el negocio. El sistema tal y cual me plantearon. Yo hice el seguimiento. Pero llegó un momento en que cosas personales, trabajo y nada más consumíamos. Pero mi esposo me dice, oye, este negocio, para hacer negocio, para lo que estás haciendo, dice, para hacer un negocio está muy caro. Dice, ¿es un hobby o qué es lo que estás haciendo? Entonces, con esas palabras que me dolieron por mente, me he tomado una decisión y volver a hacer el negocio. Este año, en el año de la pandemia, volví a reiniciar yo mi negocio, el empleo que estaba trabajando haciendo y todo. Volvía a hacer todo por los cuernos, como decimos aquí. Y sabía que yo era una emprendedora y que podía dar mucho de lo que estaba en este momento. Y volvía a este, a Usana. Mi deseo es construir un proyecto de jubilación que no nada más me sirva a mí en este momento, sino que me sirva a mí en el futuro. Que les sirva a mí en una jubilación a pesar de haber pasado tantos años. Y que les sirva a muchas personas que me encuentren en el camino. Entonces, la verdad que el mejor vehículo que yo he de haber encontrado, Usana. Gracias. Gracias, Maritrini, por compartir tu historia. A ver, vamos a escuchar, antes de que les platique. A ver, fueron aplausos. Aplausos. Felicidades, Maritrini, por participar. Fíjense, lo más difícil de contar su historia es animarse a contarla. Es lo más difícil y Maritrini ya lo hizo. Muchas felicidades. Ahora, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo sintieron la historia de Maritrini? Y se hizo el silencio, ¿no? Un poco extensa, larga. ¿Ok? Ojo, Maritrini, esto es con el afán de perfeccionar la historia. ¿Ok? Ok, un poco de contexto. Muy poderosa, pero un poquito larga. Larga al principio. Supongo que después se hizo más larga, ¿no? Muy interesante. Ok, se perdió. Buena, pero un poco... Ok. La mayoría nos dice que se hizo un poquito larga. Fíjense. Hay que hacernos muy buenos. Tomar tiempo, Maritrini, fueron casi seis minutos. De los dos que te íbamos a dar. ¿Ok? Ok, pero obviamente es parte de la práctica de hacer, practicar una y otra y otra y otra vez. Fíjate, Sergio Fernández dice algo. Que cuando alguien te está contando su historia y se empieza a hacer larga, comienza algo misterioso que se llama el momento lechuga. ¿Alguien sabe? Pau seguro sabe lo que es el momento lechuga porque es súper fan de Sergio Fernández. Pero es cuando la gente te está escuchando y empieza a pensar si tiene lechuga en el refri, ¿no? O no la compré, ¿no? Ya lo perdiste, ya se te fue. ¿Quién sabe a dónde? Y las cabras están en el monte. Entonces, hay que practicarlo y hacerlo. O sea, literal. Ojo. Un distribuidor de mercadeo en red profesional hace las cosas profesionales. Y te vas a grabar y vas a ver cuánto tiempo dura tu historia. Y no, y la vas a modificar. Y luego otra vez la vas a grabar y cinco minutos. No, hay que quitarle. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que seas capaz de contar tu historia entre uno y dos minutos. Y pum, que la gente se vaya para atrás y se siente en la espalda y diga, quiero escuchar más. ¿A poco no quieren eso? Que cuando la gente escuche que le cuentas tu historia, que te diga, cuéntame más. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo le vas a hacer para llegar allá donde quieres ir? ¿Cómo lo hiciste para solucionar que no tenías tiempo de ver a tus hijos? ¿O que tenías pocas oportunidades laborales por donde te desenvolvías? ¿O cómo lo hiciste para ya no estar preocupada por tu jubilación? ¿No? Que la gente te pida más. Ese es el éxito de la historia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así tal cual como se animó Maritrini a contármela, es lo que todos tenemos que hacer. Aquí comentaron algo. Te pusiste nerviosa. Sí. Pero es parte de practicar. ¿No? Si la gente, imagínate, si tú cuentas tu historia 30 veces, te apuesto que la 31, mira, aquí la traes. ¿No? Y échenme otros. Y eso que aquí estamos entre cuates, ¿eh? ¿Ahora qué será que fuéramos mil y que conocieras a cinco? Y luego comenta Laura. Si una historia es larga, te hace perder el interés del otro. Una historia muy corta puede también tener una mala respuesta. Ok. Sí puede ser corta, pero sí tiene que incluir las cuatro partes. Ahora, ¿por qué es importante y por qué les pregunto cómo se siente? Porque si tú que conoces Usana y te emocionas por Usana, escuchas una historia y te sientes así, ahora imagínate a alguien que no conoce. Ok. Por eso es importantísimo. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que vimos hoy. Importante. La historia se cuenta previo a una interacción ya de negocio, una presentación. Ok. Ya sea que vayas a hacer una presentación uno a uno, vayas a invitar a una persona a una presentación web, etc. Tú cuéntale su historia para que sepa para qué va a conectarse. Y las cuatro partes de la presentación. Número uno, antecedentes. Número dos, qué no te gustaba de los antecedentes. Número tres, qué solución encontraste en Usana. O qué encontraste en Usana que solucionaba lo que no te gustaba. Y punto número cuatro, hacia dónde vas. Qué resultados esperas tener. ¿Va? Entonces, tenemos espacio para alguien más. Ok. Y creo que Laura, tú habías levantado la mano, ¿verdad? Laura Herrera. Sí. Échale. Te escuchamos. Ah, ojo. Vamos a hacerle así. Literal. Te voy a poner los dos minutos aquí en el crono. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Le voy a poner. Cuando te queden 30 segundos, lo voy a poner aquí en la cámara. ¿Vale? Te escuchamos. Ya se me aceleró el corazón. Échale. Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Herrera. Antes de Usana yo trabajaba en un centro comunitario en donde me pagaban tan poquito que solamente me alcanzaba para pagar la comida semanal de mi casa. Mi esposo proveía el resto, pero si yo quería comprarme algo para mí, ganada con mis propios ingresos, no lo podía hacer y eso me hacía sentir frustrada. Me presenta en Usana y ahí vi la oportunidad de poder generar mis propios ingresos no solamente para pagar esta comida, sino para comprarme cualquier otra cosa que yo quisiera. Y entonces me gusta mucho que con Usana puedo ayudar a otros a que también tengan esos ingresos para cumplir cualquier meta que tengan o cualquier gusto. Y mi sueño a corto plazo es poder viajar en avión con toda mi familia, pagarles yo el avión y ir a visitar a la familia en México. Y ya que nosotros siempre que vamos para allá, pues viajamos por tierra, un viaje de 36, 38 horas, que sí disfrutamos porque estamos juntos, pero que no es muy grato viajar tantas horas así. Muchas gracias. ¿Cómo se sintieron? A ver, los escucho. ¿Cómo se sintieron? A ver, los escucho. Tona pregunta, ¿cuánto debe durar aproximadamente? Entre uno y dos minutos y la de Laura duró un minuto veinte. Pau dice, muy buena y concreta. Una historia debe tener emoción. ¿Qué más? ¿Cómo se sintieron? Lo que comentó, lo que contó. Interesante, te identificas. Ese estuvo cañón. Imagínate tú contar una historia donde una persona que está batallando por, o sea, que le pagan tan poquito que tiene para, apenas acabaron los dos minutos, mira. Que le pagan tan poquito que está batallando el día a día para comprar comida. ¿Cuánta gente no se va a identificar con eso? Y de repente, esa misma persona te dice, ahora yo lo que estoy viendo es cómo viajar y llevarme a toda mi familia en avión porque quiero ir a México. O sea, dices, guaga, ¿qué está pasando aquí? Esa película sí la quiero ver. ¿No? Eso es lo poderoso de contar una muy buena historia. Fue clara, concisa, duró. Es más, si lo hubieras cortado en el minuto, hubiera estado, mira. Genial. ¿Ok? Sí conecta. Comentan aquí en el chat. ¿Sale? Te llama la atención. Sí, exacto. Yo cuando, no sé qué cara habré puesto, pero cuando empezaste a platicar de las broncas, o sea, fue así, sientes como que algo adentro te jala, ¿no? La atención. ¡Pum! Y ya lo tienes ahí, le dices lo que termina tu historia y la gente literalmente, es como quitarle a niño un juego cuando está en lo más divertido. ¿No? Siempre se quiere quedar jugando otro rato. Y es lo mismo con la historia. Estuvo súper bien, Laura. ¿Va? Entonces, les recomiendo a todos, sé que de las, 30 personas que estamos conectados, quizá la estadística nos dice que 6 lo van a hacer. Así es. Ni siquiera los que tenemos el video prendido, vamos, todos lo vamos a hacer. ¿Ok? La estadística nos dice que de los 30, 6 lo vamos a hacer. Pero bueno, vamos a romper esa estadística y vamos a hacerlo más gente. ¿Ok? Vas a buscar entonces en el chat un partner de responsabilidad y le vas a decir, que no conozcas, no hagas trampa en eso. Y le vas a decir, oye, quiero contarte mi historia. ¿Ok? Y entonces acá en privadito le mandas un audio con tu historia. Previo a eso, agarra, afínala, escríbela en un papel. Es importante cuando tú vacías esto en un papel, te das cuenta de lo que sí quieres contar, lo que no quieres contar. Y cuando uno escribe, quita mucha paja, ¿no? De muletillas y cosas así que utilizamos al hablar. Entonces, escríbela ya que digas, esta historia es mi historia y además puede inspirar a alguien. Hace el ejercicio de compartirla con los demás. ¿Sale? Entonces, me va a encantar escuchar sus historias cuando estén presentando aquí para nuestros prospectos. Que les voy a llevar mis prospectos para que los cierren con sus historias. ¿Va? Muchísimas gracias a todos. A Pau por la oportunidad de compartir con ustedes. A ustedes que aparte de escucharme le pusieron mucha actitud, buena actitud y comunicación por el chat y por el micrófono. Gracias a todos. Y estamos ahí. Seguimos trabajando. ¿Vale? Espero que ya tengamos eventos presenciales pronto. Ya los extraño. De verdad, de verdad, de verdad. Extraño mucho que nos podamos reunir. Esperemos que lo hagamos muy pronto. Gracias a los comentarios en el chat. Muchísimas gracias. Gracias, Pau. Gracias a todos. Se me hace que los vamos a poner el programa.